Yo le pedí al Papá Noel unas zapatillas y encima hasta me dijo ¿Qué número es? Pues el 37. Pues justamente esta vez, aun diciéndole al Papá Noel que yo calzaba el 37, tengo que venir a cambiarlas por un número más. Bueno, pues no pasa nada porque si Papá Noel se despistó con la talla o el color adecuado, se puede rectificar. De hecho, hoy hemos visto una imagen que también es tradicional en Navidad. Claudia Ortín, nos referimos a los cambios en las tiendas. Sí, para los comercios hoy es día de devoluciones porque aunque Papá Noel suele acertar con el modelo, hay veces que tiene algún despiste con la talla. Por eso en las tiendas hoy saben lo que toca. El comercio retoma su actividad con la esperanza de que siga al alza de cara a la segunda parte de esta campaña navideña, la enfocada en los reyes magos. Este año hemos ido más prácticos con los regalos y debajo del árbol nos hemos encontrado sobre todo ropa, libros y calzado. Aunque este año el coronavirus ha hecho que se cuele un nuevo invitado porque al no poder salir a celebrar la Navidad después de la cena, los juegos de mesa han ganado protagonismo. En los comercios el 26 de diciembre es todo un clásico. Le llaman el Día Internacional del Cambio porque Papá Noel generalmente acierta. Me ha gustado todo lo que me ha traído mucho. Sí, me gustó mucho. A mí ha acertado con todo. Papá Noel ha acertado muchísimo en todas las cosas que había pedido, aunque algunas cosas se me hayan olvidado. Pero hay veces que tiene algún despiste. A mí la talla no. Es más, vamos a cambiar ahora un vestido que me ha cogido la L y voy a coger una M. Por eso hoy en los comercios casi todas las visitas son para hacer algún cambio. Siempre hay. Es que es muy difícil calcular la talla. Por eso hoy nos dedicamos a cambiar. Con los más pequeños suele haber menos despistes y los cambios más comunes son por algún defecto. Algún producto que ha salido defectuoso, tipo pilas, como coches teledirigidos, algún dron. Bueno, pues se hace el cambio, se mira a ver si funciona o no y no hay ningún problema. Luego algún juego de mesa, que a veces Papá Noel se olvida que ya lo tienen y repite. Porque el coronavirus ha cambiado la tendencia y los juegos de mesa han ganado mucho protagonismo estas Navidades. Y si Papá Noel no les ha dejado uno bajo el árbol, tranquilos, todavía les queda una oportunidad.